En este vídeo vamos a ver los atributos correspondientes a la herramienta de compás o de tempo. En este caso es la cuarta empezando por la parte superior izquierda donde está la paleta. Bien, tiene un proceso similar al de las otras herramientas que ya hemos visto. Seleccionamos, le damos al botón derecho y aquí podemos cambiar el compás, ya sea por ejemplo 3x4. Bien, luego si deseamos cambiar en el siguiente compás, pues hacemos el mismo proceso, botón derecho y volvemos al 4x4, por ejemplo. Que ahora, que deseamos poner varios compases con el mismo tempo. Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, seleccionar aquí, le damos al botón derecho y edit time signature. Bien, aquí si queremos darle opciones avanzadas. Y aquí como veis tiene un funcionamiento similar a la herramienta de armadura. Es decir, desde el compás 3 hasta el compás 6, deseamos que sea un 4x4. Entonces aquí le damos a ok y efectivamente aquí está el compás 6. Bien, después del compás 7 queremos poner a lo mejor un 5x4 durante tres compases. Entonces, vamos aquí, un botón derecho, edit time signature y del 7 al 9, por ejemplo, queremos, le damos aquí un número de bits, que sea un 5x4, por ejemplo. Le damos ok y efectivamente tenemos el 5x4 y aquí ya cambia al compás de 4x4, otra vez. Bien, es una herramienta interesante puesto que nos permite hacer a lo mejor compases compuestos o modificarlo de tal forma que nos ofrece la posibilidad de crear un compás compuesto del tipo 3x4 más 1x2, etc. Es una herramienta muy útil y aquí termina.